Esta canción que vamos a hacer ahora, se la acabemos de dedicar a todos ustedes, con mucho cariño, para que nunca se olviden que todos somos hermanos y que siempre vamos a avanzar como país, como nación y como familia. Muchas gracias. Gracias. La alegría y compasión, nuestra fuerza vencerá, y usará el valor, la razón y la verdad. La alegría y compasión, nuestra fuerza vencerá. La alegría y compasión, nuestra fuerza vencerá. No seremos invencibles